Sientes el calor Mira cómo arde la tierra que pisaste La reacción llegó demasiado tarde Mira cómo arde la tierra que pisaste La reacción llegó demasiado tarde El humo alrededor siente su calor La madera quemada sus horas están contadas Es el crepitar del árbol al quemar Ya se flota a las manos un sucio bastador Mira cómo arde la tierra que pisaste La reacción llegó demasiado tarde Mira cómo arde la tierra que pisaste La reacción llegó demasiado tarde España está que arde 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 España está que arde